Cuba Información La primera operación de resignación de sexo tuvo lugar en Cuba en 1988. Cuba y Brasil son los únicos países de América Latina donde la operación de resignación de sexo es gratuita, sin discriminación por estatus social o económico. La directora Marilín Solaya ha realizado un documental en el cuerpo equivocado en el que narra la historia de Mavi, la primera persona transexual que se sometió a esa operación y se encuentra en Bilbao presentando su trabajo en el marco del tercer Festival Internacional de Cine Invisible. Buenos días Marilín, bienvenida a Cuba Información. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí, es un placer. Recordarás que te entrevistamos en Jibara en abril de 2010 en la novena edición del Festival Internacional de Cine Pobre. Entonces, realizabas una prevista del documental. Desde el 2010 ahora, ¿en qué países lo habéis proyectado? ¿Qué acogida ha tenido? Sí, mira, el lanzamiento de la cartera 2TV Latinoamérica, que fue la productora del documental junto con el ICAI, fue el 18 de agosto del 2010. Se lanzaron 14 documentales al mismo tiempo en todos los canales públicos de Latinoamérica que tenían convenio con 2TV Latinoamérica. El documental funcionó muy bien, tanto en Cuba como en estos 14 países donde ha sido programado. Y bueno, hemos tenido la solicitud también de otros festivales, de otros espacios, a decir Invisible Ahora. Luego, el día 20, vamos Mavi y yo a Los Ángeles, que estamos invitados allá a hacer varias pases con las translatinas, con las clínicas que atienden también allí a las jóvenes y jóvenes que están tratando de acceder a la operación y que están en el proceso de estudio y de cambio. Y bueno, esos son los planes que más o menos tenemos con el documental. Mavi, como hemos dicho, es la protagonista del documental. Es la protagonista. Es una mujer valiente, que nunca se ha escondido y que acudió a ti porque realmente cuando tú estabas gestando ese proyecto quería contar la historia, se enteró que tú estabas interesada en ese tema. ¿Y fue ella un poco la que te dio ese último empujón para marcarte en el proyecto? Sí, poco a poco. Fueron ocho años de trabajo. Ocho años de trabajo porque yo descubrí el tema y enseguida me apasionó. Bueno, por lo necesario, por todo el drama humano que viven estas personas. Y entonces, pero cuando la conozco a ella, que veo lo complejo que era su realidad y también abordar el tema en una Cuba que todavía no estaba preparada, todavía no la está totalmente, pero en aquel momento menos, y entonces decidimos crear un proyecto de largometraje. Entonces, bueno, ella fue, por supuesto, mi inspiración, pero que desde el 2006 nosotros estamos tratando de levantar el proyecto Vestido de Novia, proyecto de largometraje que trata también esta temática. Y se bloqueaba y no salía y el tema, y entonces apareció la convocatoria de Ortega Latinoamérica y ella me dijo, Marilín, tenemos que hacer el documental, porque a lo mejor si hacemos el documental, algo pasa, ¿no? Y además ya yo estoy preparada para hacer el documental. Y bueno, pues yo también, si tú que eres la más, digamos, que tocada, ¿no? Por tu realidad y además por plantear tu vida de manera pública, ¿no? Lo quieres hacer, bueno, pues vamos a hacerlo. Y entonces, bueno, lo hicimos, lo presentamos, fuimos el proyecto ganador por Cuba y bueno, ahora el documental viene siendo una especie de pitching, ¿no? Para la película, ya la película ha sido aprobada por el Instituto Cubano del Cine. Estamos ahora mismo aquí en conversaciones y análisis del proyecto para una posible coproducción y bueno, por ahí va. O sea que vamos a tener una continuidad de este proyecto. Como has comentado, fueron ocho años de largo trabajo de investigación, conversaciones con médicos, psicólogos, conocer bien a Mavir, por supuesto. ¿Ha cambiado la evolución, ha evolucionado la visión que tiene Marilín Soraya sobre el género, la sexualidad? ¿Qué has aprendido en todo este camino? No, todo. Primero encontré la línea temática de mi trabajo como realizadora. O sea, yo siempre he vivido como una feminista, pero sin saberlo. Ya el documental, el tema me hizo que empezara a socializar con personas que trataban el género, las nuevas masculinidades, las nuevas construcciones de las feminidades, de las masculinidades y también de todo el tema de la diversidad sexual, que para mí, o sea, no era algo que yo... No, el brazo. Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, empecé a... Sobre todo el trabajo de campo con cada una de ellas y sobre todo con Mavi. Ver cómo se comportaba, cómo hacía, cómo enfrentaba la vida. Creo que fue una retroalimentación de todo y que, bueno, sí, ya evidentemente soy otra. Y además ella realmente, yo creo que después de conocer a Mavi, yo soy más fuerte y soy mejor persona. Está enriquecida. Claro, porque a veces como que el grupo heterosexual se cree que somos los que tenemos el poder, que somos los... La mayoría. Sí, sí. Y no. O sea, no. Ahí son personas que tienen un corazoncito, que son familia de alguien, que tienen necesidad, como todo el mundo, de tener un proyecto de vida. Y que yo aspiro a que dentro de un tiempo ya de esto ni se tenga que hablar. O sea, que sea como algo más y que no se tenga que hablar ni hacer un documental sobre esto, ni una película, ni nada, que forma parte de la vida, sencillamente. Es un poco el tema de la incomprensión social, ¿no? Ah, sí. Mavi comenta que tras su operación, comenta en el documental que la gente le decía, has conseguido lo que querías, ¿no? Y ella le decía, no, he conseguido lo que soy. Entonces, ¿crees que también este testimonio público que hace Mavi en el documental, este... Al final, aquí estoy, es necesario, es imprescindible para superar sus prejuicios y está siendo un paso adelante? Yo creo que sí. O marco antes y después. Uno de los objetivos del documental era este. Era de sensibilizar, porque todavía, a pesar de que Cuba tiene una... Digamos que un proyecto social importante sobre estos grupos, bueno, ha creado el CNSEX con todo el trabajo que han hecho, que es súper, pero súper valioso. Y además los respaldan desde el Estado, que es una cosa también que es única, ¿no? Prácticamente en los países latinoamericanos y del mundo. A ver, hasta en la medicina todavía hay algunos médicos que no comprenden que estas personas necesitan ese tratamiento. Y lo comparan con operaciones como la del hígado o el riñón o algo así. Es que no hay comparación. O sea, si una persona viene con esta dificultad, o sea, con esta necesidad clínica, pues hay que resolver como un dedo, como cualquier cosa. Vamos a hablar un poco de los medios. La cuestión de la diversidad sexual en Cuba, la tolerancia hacia los diferentes... Es utilizado por los medios extranjeros muchas veces un poco para atacar a la isla. ¿Crees que la imagen que ofrecen estos medios concuerda con la realidad que actualmente se ve en la calle, en Cuba? No, no concuerda, pero parte de esa culpa la tenemos nosotros. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora Don TV Latinoamérica... Ahora Don TV Latinoamérica se va a proyectar en los 14 países otra vez y en Cuba por primera vez la televisión se va a meter a proyectar los 14 documentales, menos el mío. ¿Así es? Sí, o sea, nosotros no. Digamos que los responsables de hacer la selección de los documentales todavía este tipo de tema no lo consideran todavía, o sea, lo consideran complicado de abordar. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando es abordado, se aborda mal. Suele ocurrir que una transsexual o un travesti es presentado por un realizador en circunstancias desagradables, ¿ya? Y mientras que, o sea, si es un gay que de pronto decide salir del clóset y, bueno, y hacer su vida, no sé, le dan sida como castigo. O sea, esas han sido las historias que más o menos... Entonces, por supuesto, la gente que todavía de alguna manera es un poco conservadora no quiere recibir ese tipo de personaje en la casa, ¿no? Porque dice, bueno, y entonces también lo van a poner por la televisión. Y entonces, ¿sabes? Que nos queda un trabajo educativo muy fuerte por hacer. Si desde adentro no se hace, imagínate tú, desde afuera, le damos muchísimos más elementos para que la gente hable mal, ¿no? De una realidad que no... Todavía hay homofobia. Muchísima homofobia. Y transfobia y de todo. Y hay que trabajar. Si no, se trabaja desde la parte educativa. Que, bueno, los medios son... Creo que son las herramientas que tenemos ahí más fuertes para poder hacerlo, ¿no? De ahí que estamos trabajando muchísimo con nuestros realizadores, con los escritores, para que tengan una conciencia de género. Para que a la hora de dibujar, de crear estos personajes, los hagan con humanidad. Sobre todo desde la humanidad. Como has hecho un poco tú, desde la visión humana, ¿no? Claro, claro. Tener el cuerpo equivocado. Claro. Esa visión humana de que es una persona... Si vas a entrar con prejuicios también a presentar un personaje que ya, de hecho, es tabú, ya estás complicándolo más. Y entonces, bueno, a ver, de Cuba se habla siempre. Y hay mucha gente interesada en hablar mal de Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque somos únicos. Porque hemos hecho un proyecto de vida diferente a cualquier otra nación. Porque, bueno, durante muchos años se han defendido los derechos de cada uno. De donde... Este... Todo es un poco de todos. Y a pesar de nuestras crisis económicas, de todo, bueno, hemos salido adelante. Y seguimos ahí defendiendo nuestro espacio. Así que en temas como estos, más todavía. O sea, si se abre el CNS, es porque lo abre... O porque está dirigido por Mariela Castro, la hija de presidente. Pero si no existiera, también fuera un problema. O sea, siempre hay algo. Siempre se agarra porque por alguna cosa, por algún lado, por supuesto, existe la crítica de una derecha que tampoco ha demostrado que tiene la verdad, ¿no? Vamos a hablar de cine en general y de mujeres. Cada vez hay más mujeres en la industria del cine cubano. O sea, luego a veces has comentado que no sabes por qué, no llegan a llegar a dirigir largos de ficción. ¿Por qué crees que será esta circunstancia? Que son poco las mujeres que llegan a dirigir un largo de ficción. Aunque haya en la industria cinematográfica muchas mujeres diferentes puestos. Bueno, sí. El ICAI se fundó en el año 59. Fue la primera institución fundada por la Revolución. Y solamente en todos estos años han dirigido, han tenido acceso al largometraje de ficción dos. O sea, si mi proyecto por fin lo hacemos, seríamos el tercer proyecto dirigido por una mujer. O sea, es complicado. El cine es muy costoso. Y durante mucho tiempo la mujer en el cine estaba relegada al documental o a, digamos, a la edición, a la asistencia y dirección. Y, bueno, digamos que el trabajo del director era como que más de machos, ¿no? Y es lógico. Nosotros vivimos en una sociedad machista, hegemónica, patriarcal. Y eso, aunque tengamos desde el Estado, desde nuestra escuela, desde nuestro proyecto de revolución, nos enfoquemos en romper con todos estos rezados, nos cuesta. Porque, bueno, no son extraterrestres los que dictan las leyes, los que organizan, los que dirigen. Y entonces es muy complicado, es un proceso de explicarles, de decirles, de demostrarles que estamos ahí, que también tenemos todas las neuronas que tenemos que tener, que estamos tan preparadas como ellos para afrontarlo. Y entonces yo soy como medio rara, ¿no? Porque, bueno, yo tengo dos hijos pequeños y, además de eso, hago películas o intento, hago documentales y estoy con este proyecto de esta película y de otra. O sea, que hago lo mismo y doble. Y probablemente la estrenarás. Sí. No, no, la voy a hacer. Claro que sí. De que la voy a hacer, la voy a hacer. Estás convencida. Claro. Claro que sí. Claro. No, no, la voy a hacer. No, no, la voy a hacer. No, no, la voy a hacer. Gracias por ver el video.